Bueno, vamos a, como todos los miércoles, vamos a escuchar a Elizabeth en el quién es quién en las mentiras de la semana. Son muchísimas, es un huracán, pero se hace una selección, nada más para tener una idea de cómo andan los medios de manipulación en nuestro país, con honrosas excepciones, que las hay de prensa, de radio, de televisión y de redes sociales, donde se informa con profesionalismo, con objetividad, sin estar bajo el control, el dominio de la oligarquía y de los intereses creados. Bueno, vamos a comenzar con Elizabeth y está también Laura Velázquez, que es Coordinadora Nacional de Protección Civil. Yo creo que empezamos con Elizabeth y si nos espera Laura, que va a informar sobre la tormenta tropical que afectó en las costas de Guerrero, en la Costa Grande y también del huracán que afectó en Nayarit y en Jalisco, tiene ella el reporte, está Laura en Puerto Vallarta. Entonces, vamos con Elizabeth, primer. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Esta es la sección Quiénes quieren las mentiras de la semana y hoy es 11 de octubre de 2023. Y vamos a iniciar con una… vamos a iniciar de menor a mayor intensidad. Vamos con la primera, que seguramente ustedes vieron. Tesla sí instalará fábrica de autos eléctricos en México, a pesar de las mentiras difundidas en medios de comunicación. El pasado 5 de octubre, diversos medios aseguraron que Tesla ya no construiría su fábrica de autos eléctricos en México, sino en Texas, lo cual resultó falso. Pero vamos a ver la cobertura. Estuvo, por supuesto, en primera fila el Latinus de Loret de Mola, Yahoo Noticias, El Heraldo, Debate, Publímetro, Vanguardia, Crónica, entre otros. Todos ellos le entraron a la campaña de desinformación. ¿Cómo pasó esto? Vamos a darles contexto. Citando un libro biográfico del dueño de Tesla, Elon Musk, escrita por Walter Isaacson, perdón, si lo estoy pronunciando mal, quien escribió que el robotaxi, modelo de automóvil de conducción autónoma, lo construirían en Texas. Esa fue su fuente y ya con eso, pues ya empezaron su campaña de desinformación. La noticia falsa iba acompañada con críticas al gobierno del presidente López Obrador. O sea, primero tomaron una fuente y después lo utilizaron para editorializar y criticar al gobierno del presidente López Obrador, supuestamente por falta de certidumbre jurídica y apoyo a las inversiones. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, respondió a las falsedades en el marco de la reunión anual de industriales el mismo 5 de octubre. Informó que Elon Musk, dueño de Tesla, envió una carta conminando al gobierno a la construcción de los proyectos de infraestructura previstos para instalar la gigafábrica de Tesla en el municipio de Santa Catarina. Pero pues, para vergüenza de los medios de comunicación, no nada más fue el gobierno de Nuevo León quien los desmintió, sino hasta el vocero de Tesla, Rohan Patel, salió a desmentir las notas de estos medios de comunicación, asegurando que esta no es la primera vez que se difunden falsedades, dijo a través de su cuenta de X. Es un cebo de clics, de tonterías y debe ignorarse, afirmó. También dijo, continuaremos avanzando con los gobiernos locales, estatales y federales y apreciamos mucho sus esfuerzos para habilitar los permisos y la infraestructura sostenible necesarios. Pues así, así contestó hasta el vocero de Tesla ante las mentiras de los medios de comunicación. Vamos con la siguiente. La plaga de desinformación de muchos medios, ya sabemos, no tiene límites. Ahora salen con una supuesta plaga de chinches en México. Esta no existe. En muchos espacios informativos, incluyendo televisoras como Televisa y TV Azteca, se ha desinformado sobre una supuesta plaga de chinches en México, lo cual es falso. Y bueno, nadie las ha visto hasta ahora, como ustedes sí. Se habla de plagas de chinches en la UNAM y en otros lugares de México, como Guanajuato. Se ha provocado una histeria colectiva en algunos lugares. En la Universidad Nacional cerró escuelas y las fumigó, pero ¿qué creen? Sólo encontraron un insecto. En la Universidad de Guanajuato, igual. Todo mundo habla de las chinches, pero nadie las ha visto. Bueno, más allá de lo normal, también las hemos visto muchísimo en los memes que se comparten en las redes sociales, que pues la verdad es que sí son muy graciosos. Ya de plano, varios medios dijeron que en todo México había plaga. Así, así de ese tamaño. No dejan de enchinchar. Con este tipo de campañas de desinformación, se busca crear un sentimiento de miedo en la población para que sea más susceptible a ser manipulada por los mismos medios de comunicación. Lo bueno es que ya casi nadie les cree y la verdad es que el pueblo informado busca otras vías de comunicación para obtener la información veraz. Vamos a ver qué dijo la Secretaría de Salud del Gobierno de México y también la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Ellos aclararon que no existe una alerta sanitaria por la presencia de estos pequeños insectos que nos han acompañado, hay que decir, desde tiempos inmemoriales y que se pueden multiplicar, esto sí, cuando no se limpian habitaciones ni colchones principalmente, no en universidades ni en el territorio nacional. Bueno, hasta aquí esta, pero vamos con la siguiente. Seguramente vieron esta a través de Facebook, que fue donde más se difundió esta noticia falsa. Pues hay que decir que ha habido una intensa campaña para intentar posicionar por redes sociales y también en WhatsApp la idea de que desde el Gobierno de México se operan granjas de bots a favor del presidente López Obrador, lo cual es absolutamente falso. Pero miren, vamos a desmentir esto con rigor. Circuló hace unos días una imagen editada donde se lee Centro Digital de Campaña, una foto del presidente López Obrador y un logo partidista, así como decenas de personas en computadoras aquí como vemos en la imagen, en la pantalla. Pero esta imagen original es de un call center de una empresa brasileña llamada AEC. El sitio verificado MX consigna que esta no es la primera vez que esta imagen es editada en época electoral para perjudicar al adversario. En 2018 se utilizó esta misma imagen con la foto del entonces candidato José Antonio Mixta. En otras imágenes, también difundidas en redes sociales, se muestran fotos editadas que muestran a personas en ordenadores y en las paredes teléfonos celulares cargándose, como vemos aquí en la imagen. De acuerdo con una búsqueda a la inversa de las imágenes mostradas en las publicaciones en redes sociales, las instantáneas corresponden a China, a lugares que denominan granjas de móviles. Bueno, y de acuerdo también con el sitio Briultec, quienes realizaron un reportaje denunciando estos, fueron utilizados en 2017 para hacer reviews falsos para las aplicaciones, es decir, los ponen ahí cargando y hacen clics falsos para calificar mejor a una aplicación de telefonía celular. Pero hay que decir algo, que se escuche, que nos escuche el pueblo de México. Este gobierno no, en este gobierno no se contratan estos servicios para generar percepciones ni dirigir conversaciones con noticias falsas, ni busca manchar la reputación de absolutamente nadie. Hay pleno respeto a la libertad de expresión. Hay que decirlo, mienten. Vamos con la siguiente. ¿Se acuerdan que les dijimos que íbamos de menos a más? Pues aquí está una, que la verdad es que es el culo. Es falso que programas sociales no ayudaron a reducir la pobreza ni la desigualdad, como aseguraron en medios de comunicación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó un informe que se llama Reformas de Política Económica para 2023 en pos del crecimiento. Así se llama el estudio, en el cual se analizan los programas sociales, el crecimiento potencial eliminando obstáculos y con una utilización efectiva de recursos, así como medio ambiente y transformación digital. Así, estos son los rubros que mide la Organización para la Cooperación y Económica, que hace este estudio, hay que decir, cada dos años. La organización hizo recomendaciones a las naciones, pero medios de comunicación como France 24, El Economista, Debate, LópezDóriga.com, Milenio, El Pulso de San Luis, entre otros, terciversaron datos y mintieron argumentando que los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ayudaron a reducir la pobreza ni la desigualdad. Esto es absolutamente falso. Y aquí vemos, una vez más, un ejemplo de cómo no tiene ninguna responsabilidad con sus audiencias. Primero decir que el informe presenta datos del año 2020. Sin embargo, la organización se prestó a realizar un análisis y recomendaciones con fecha de 2023, es decir, tres años después, resaltando la supuesta ineficacia de las políticas públicas implementadas en México. Asimismo, la organización omite analizar y publicar los resultados del INEGI. Aquí en la pantalla vamos a estar viendo la gráfica sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad en México como resultado de la política económica y de los programas de bienestar emprendidos por la Cuarta Transformación encabezada por el presidente López Obrador. Pero por si eso fuera poco, México con un coeficiente de Gini es de 0.402. Esto es, avanzó tres posiciones en la reducción de la desigualdad y la pobreza dentro de los países de la organización con respecto a los datos obtenidos del 2020. O sea, de todas formas, le salió el tiro por la culata a la organización. Cruzando los datos que acabamos de presentar, se puede desmentir a los medios de comunicación y el informe de la organización sobre la situación en México. Pero bueno, así se las gastan unos y otros. Vamos con la siguiente. Reforma y el economista mienten sobre deuda y situación en Pemex. El 10 de octubre se publicaron notas en medios como Reforma, el norte mural, el economista mentira sobre la producción y deuda en Pemex. El dinero Reforma, fiel a su estilo, ha sacado incesantemente notas sobre deuda en Pemex y en su editorial de ayer, 10 de octubre, publicó en Templo Mayor. Voy a citarlo. ¡Ah, caray! Ahora resulta que Pemex no está endeudada, es una empresa bollante y además de petróleo, produce miel y flores. En el gobierno de los otros datos, Octavio Romero Oropesa, se voló la barda con el diagnóstico que presentó de petróleos mexicanos. Hay que decirle a Reforma y a sus escribientes, las burlas no borran la realidad. El director de Pemex, Octavio Romero, informó en el Congreso durante su comparecencia que el saldo de la deuda ha disminuido en 17.8 por ciento desde el año 2018, es decir, pasó de 129.3 a 106.3 mil millones de dólares en términos reales. Cuando vemos cómo tras la Reforma Energética neoliberal en 2013, la deuda de Pemex se incrementó como nunca al tiempo que iniciaron su desmantelamiento y privatización, una verdadera vergüenza que vendan los recursos de la patria. Por su parte, no se quedó atrás, el economista publicó ocho columnas. Pemex desinfla sus metas de refinación y de producción. Esta también es una falsedad más. Contrario a lo que publica el diario, Pemex produce 1.9 millones de barriles diarios de petróleo, 97 por ciento es producción de la empresa mexicana y 3 por ciento de privados. Si recuerdan que decían que los privados iban a rescatar a Pemex, pues resultó también falso. En cinco años los campos nuevos de Pemex han generado 586 mil barriles de petróleo diarios, ocho veces más que los privados en 10 años, que sólo producen 69 mil barriles diarios. Se logró reducir el costo de producción de cada barril de petróleo. Pero pasamos de 12.1 dólares en 2019 a 9.9 dólares por cada barril extraído en 2023 y la capacidad de refinación aumentó casi el doble. Así es, con las seis refinerías, Masdir Park y Dos Bocas, se revirtió la caída de 612 mil barriles en 2018 a 1.5 millones en 2023. Y cerramos, más bien cerraremos 2024 con 1.6 millones de barriles. En cuanto a gasolinas, en 2018 se producían 359 mil barriles diarios y ahora estamos en 677 mil barriles y vamos a cerrar esta administración con 1.185 millones de barriles de gasolina diarios, es decir, tres veces más. El economista miente. Pero si creían que hasta aquí terminaban las mentiras de esta semana sobre Pemex, porque por supuesto que cada semana agarran a Pemex para mentir, el pasado 10 de octubre, vamos a ver la pantalla, publicaron varios medios en radio y televisión que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos canceló en agosto un crédito a Pemex de unos 800 millones de dólares por exportar petróleo gratis a Cuba. Nada más vean hasta dónde llegan. País sometido, hay que decir, a un embargo comercial por Estados Unidos. Pero vamos a ver cómo le respondió el propio director de Pemex, Octavio Romero, a los diputados que lo cuestionaron sobre estas falsedades. Vamos a ver. Y lo otro, lo del Eximbank, pues ya no sé qué cosa es lo que me han preguntado, porque se han dicho tantas cosas con relación a esto que ya estoy confundido. Primero dijeron que nos habían multado los del Eximbank, no es cierto, se los digo así o de otra manera, no hay ninguna multa en lo más mínimo y no hay ninguna cancelación de ningún crédito, fue un acuerdo de ya no solicitar ese crédito. Entonces, ni hay multa, ni hay cancelación por parte del Eximbank con relación a Pemex. No sé si con esto ya quedan disipadas las dudas o si se los digo de otra manera. Bueno, hasta aquí el director de Pemex, pero todavía no acabamos con Pemex. Circula un video utilizando inteligencia artificial que engaña con supuestas inversiones a Pemex. Esta es una alerta de fraude. Circula en redes sociales un video que con ayuda de inteligencia artificial, lo estamos viendo aquí en la pantalla, no lo vamos a pasar, la verdad, por respeto y también porque es una falsedad que no merece el tiempo, pero utiliza la imagen de una periodista y del ingeniero Carlos Slim en la que se arguye que invirtiendo desde cuatro mil quinientos pesos en Pemex se tendrían ganancias por trescientos mil al mes. Esto se trata de un fraude. Vamos a decirles a todas, a todos quienes nos están viendo que ni el gobierno ni Pemex pide dinero en internet o en otras plataformas digitales. Si alguien pide dinero o que se le deposite en una cuenta, sin lugar a dudas se trata de un intento de estafa. Les pedimos no caer y denunciar aquellas publicaciones que intentan estafar al pueblo de México. Y bueno, hasta aquí las mentiras sobre Pemex, pero para finalizar la sección vamos a compartir la colaboración con Infodemia sobre las mentiras del Poder Judicial sobre la cancelación de fideicomisos que el Congreso quiere aprobar. Pero sabemos perfectamente por qué el presidente le quiere recortar presupuesto al Poder Judicial, quiere asfixiarlo. De donde se les paga las pensiones a los jueces viejitos, a las juezas en retiro, por amor de Dios, eso es una venganza. ¿Cómo acabas con alguien? Déjalo quebrar. Mentiras contra la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. Medios de comunicación y comentaristas han difundido desinformación sobre el proyecto que plantea una reforma para eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial, que no están contemplados en la ley y que, por su falta de transparencia, según la iniciativa, se desconoce el manejo de los contratos, administración, rendimientos y destino de los recursos. 1. Falso que se disminuye la operatividad del Poder Judicial. La iniciativa no disminuye la capacidad para impartir justicia porque la mayor parte de los recursos de los 13 fideicomisos se relacionan con prestaciones especiales y bolsas de ahorro financiados con recursos públicos. Por ejemplo, el fideicomiso 80-693 del Consejo de la Judicatura destina 76 millones 572 mil 294 pesos al mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces. El fideicomiso 80-694 del mismo Consejo cuenta con 69 millones 75 mil 827 pesos para apoyos médicos complementarios y de apoyo médico extraordinario para servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, mientras que un fideicomiso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destina 15 millones 943 mil 69 pesos al mismo fin. 2. Falso que afecta los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. La iniciativa no afecta derechos adquiridos de los trabajadores, pues las obligaciones derivadas de estos instrumentos serán atendidas con los recursos de los propios fideicomisos. Por ejemplo, el fideicomiso 80-692, pensiones complementarias a magistrados y jueces jubilados, actualmente cuenta con 4 mil 722 millones 319 mil 850 pesos. Sin embargo, en 2018 solo se destinaron 15.6 millones para el pago del 5% de la nómina de pensiones, pues el restante 95% se liquidó con el presupuesto propio, por lo que la Auditoría Superior de la Federación consideró que el Poder Judicial tenía los recursos suficientes para pagar este tipo de pensiones hasta por 72 años. 3. Falso que se reduzca la certeza jurídica e inversiones. La derogación de estos fideicomisos se realiza con apego a la ley y respeto a la división de poderes. Además, simplificará la rendición de cuentas del Poder Judicial y los recursos públicos se gestionarán a través de las estructuras gubernamentales existentes, mejorando la rendición de cuentas y la austeridad, dos objetivos que la iniciativa considera fundamentales para lograr la nueva legitimidad del Poder Judicial y, por tanto, dar certeza jurídica en sus decisiones. 4. Falso que sea una venganza contra la Corte o que se busque su control. El proyecto de presupuesto contempla una asignación de 84.792 millones de pesos para el Poder Judicial, lo que garantiza el funcionamiento e independencia de este poder. Además, la propia Ley Federal de Presupuesto contempla que el Poder Legislativo tiene la facultad de extinguir esos fideicomisos. Infodemia. Ojalá se acaben los privilegios a costa del pueblo. ¿Es cuánto, señor presidente? Buenos días. Ahora sí, con Laura. Vamos con Laura. Sí, señor presidente. Muchas gracias. Muy buen día para usted y para todos. Con su permiso. El día de ayer, martes 10 de octubre, el huracán Lidia categoría 4 tocó tierra en la localidad de Las Peñitas, en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Tres horas después, se debilita a huracán categoría 2 al este de Puerto Vallarta. Los municipios en donde se registró la mayor precipitación en Jalisco fueron Cihuatlán, Tolimán, Tomatlán y Autlán. Asimismo, en Colima, en los municipios de Comala y Armería. Lidia se ha debilitado a una baja presión sobre el sur de Zacatecas con muy fuertes lluvias en la mesa del norte y en el noreste del país. Asimismo, se van a presentar lluvias puntuales en Nayarit, Jalisco, Colima y Zacatecas y muy fuertes en Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato. Se realizaron a lo largo de estos días acciones muy importantes y de manera conjunta con el gobierno del estado de Jalisco y de Colima y de Nayarit acciones de preparación y de prevención. Se emitieron 10 boletines de alertamiento por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Se desplegaron tres equipos hacia Nayarit y Jalisco como parte de la misión de enlace y coordinación operativa. Asimismo, se realizó una amplia difusión de las medidas de prevención y preparación ante los diferentes peligros provocados por el huracán Lidia. El día de ayer sesionó el Comité Nacional de Emergencias con la participación de 24 instituciones del Gobierno de México. Al momento se mantiene en sesión permanente. Se han llevado a cabo recorridos informativos en las zonas de mayor riesgo en Nayarit y Jalisco. Se instalaron los comités estatales y municipales de protección civil y en conjunto con la Sedena, Marina, la Guardia Nacional, la CFE, Conagua y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Se instalaron los puestos de mando para coordinar la emergencia de manera conjunta con los gobiernos de los estados y de los municipios. El Gobierno de México, a través de la Sedena, de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, CFE, Conagua y Comunicaciones y Transportes, cuenta con los siguientes recursos para la atención a las afectaciones por Libia. En Baja California Sur y desde Sinaloa hasta Colima, se cuentan con 32 mil elementos, 741 vehículos, cuatro cocinas comunitarias, nueve aeronaves, trece embarcaciones y 403 equipos especializados. El día de hoy se llevará a cabo un recorrido en los municipios de Tomatlán y Autlán que han sido los más afectados para determinar cuáles son los daños y detectar las necesidades de la población y evidentemente detectar los daños a la infraestructura y a la vivienda. Asimismo, las carreteras interrumpidas por caídos de árboles ya iniciaron desde este momento el retiro de estos árboles caídos y de postes con la ayuda de la Sedena, de Marina y de la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes ya está realizando la apertura de numerosas carreteras comunitarias para que llegue la ayuda humanitaria. Se tiene el reporte de ríos y de arroyos desbordados como es el Arroyo Cangrejo y Coajinque en el municipio de Autlán. Se encuentra sin energía eléctrica la huerta Cabo Corriente y la interrupción parcial en Puerto Vallarta. Voladuras de techos ligeros en Tomatlán y caídas de poste. Un hospital regional en Autlán, en Jalisco, con daños por inundación. Asimismo, se encuentra ya reparándose en este momento la carretera federal 200 y las estatales 554 y 556. Se han reportado dos lesionados en Autlán de Navarro y otro en Cihuatlán y se han aperturado 45 refugios y se tiene hasta el momento 171 personas refugiadas en estos albergues. Asimismo, se reporta un fallecido por caída de árbol en Bahía de Banderas, Nayarit. El día de hoy, como ya lo mencioné, se va a llevar a cabo los recorridos de evaluación de daños y análisis de necesidades, principalmente en Autlán y Tomatlán, Jalisco. Se llevan a cabo las acciones de retiro y de postes caídos con el respaldo de los gobiernos de los estados, de los municipios, Sedena, Marina y Guardia Nacional. Se recupera de manera prioritaria el suministro eléctrico por parte de la CFE. Se contempla la distribución de ayuda humanitaria por parte de la Sedena y Marina en cuanto se tenga la cuantificación de la población afectada. Asimismo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lleva a cabo acciones para la recuperación inmediata de tramos carreteros dañados. Por otro punto, informo a ustedes sobre la tormenta tropical Max que tocó tierra en el municipio de Petatlán, Guerrero, el pasado lunes 9 de octubre y que se degradó a una baja presión en Michoacán. Los municipios en donde se registró la mayor precipitación fue Benito Juárez, Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez. Se realizaron diferentes acciones de prevención y de preparación. Una fuerza de tarea muy importante por parte del gobierno de México encabezado por la Sedena, Marina, Guardia Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil, CFE, Conagua, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y también los gobiernos del estado de Guerrero y municipios, con un total de elementos de 976, un total de vehículos de 310. Concluyo mi participación mencionando que se realizó el rescate de personas atrapadas por la corriente de un río en Tecpan por parte de la Secretaría de Magina. El apoyo para la activación de refugios temporales por parte de la Sedena, la evacuación hacia refugios temporales por parte de Protección Civil, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, lleva a cabo la preparación de los cortes carreteros en la carretera federal 200 Acapulco Siguatanejo. Por último, informo que la Secretaría de Infraestructura reparte 3 mil despensas en los municipios más afectados. Por último, la tormenta tropical Max afectó a 143 mil usuarios y la CFE ha recuperado ya el 98 por ciento del suministro eléctrico. Quedan las órdenes de ustedes, nos vamos en unos momentos más a hacer estos recorridos por Tomatlán y Autlán. A sus órdenes. Gracias, Laura. Muchas gracias. Gracias. También reconocer el apoyo de las autoridades municipales y de los gobiernos de Nayarit, de Jalisco, de Michoacán, Colima y Guerrero, que han estado trabajando de manera coordinada con Protección Civil. Bueno, vamos a iniciar. Empezamos por acá. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es sobre el tema del gasto. En aras del gasto y la transparencia, los inmuebles que ocupan los juzgados del Poder Judicial Federal están ubicados en zonas de alta plusvalía, en zonas residenciales y estos están a todo lujo, son edificios inteligentes, de difícil acceso, en donde el único que está en una zona es el que está en San Lázaro, pero todos los demás. La pregunta sería, ¿de quién son estos inmuebles? ¿Cuántos son propios del gobierno federal? ¿Cuántos son rentados y a quién se los rentan? Seguramente si escarbamos vamos a ver que estos inmuebles son de gente poderosa, a lo mejor exministros, estamos haciendo la investigación. Entonces, usted, bueno, su gobierno podría transparentar esto, porque es dinero público, no es el que se… aquí lo estamos viendo, ¿cuánto se gasta el Poder Judicial? Y es un Poder Judicial lento y que no… a veces hasta injusto. Entonces, esa sería mi primera pregunta. Bueno, es un asunto de un poder independiente, autónomo. Es notorio que siempre el Poder Judicial Judicial ha tenido un trato preferencial en cuanto al manejo del presupuesto, ha sido bien atendido para contar con el apoyo de jueces, de magistrados, de ministros. Todo esto tiene como antecedente lo que fue la práctica del maiceo que se inicia con la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, era famoso de que Porfirio Díaz sobornaba a sus potenciales opositores. Cuando alguien lo cuestionaba, decía ese gallo quiere maíz y le daban maíz al gallo y dejaba de cantar, dejaba de inconformarse el gallo, de oponerse. Esa práctica, aunque parezca así muy esquemática y elemental, se trasladó, incluso resistió la Revolución Mexicana y se siguió aplicando, sobre todo en el periodo neoliberal, para que la oligarquía tuviese mangas anchas y poder quedarse con los bienes del país o trasladar los bienes del país a particulares, pues necesitaba tener bien maiciados a los funcionarios públicos, porque me cuesta trabajo llamarles servidores públicos. Entonces, cómo los diputados, cómo los senadores, cómo los integrantes del Poder Ejecutivo, cómo los jueces, los magistrados, los ministros, obedecían, pues pagándoles muy bien, con sueldos elevadísimos, con muchas prestaciones, era una burocracia dorada la que existía. Y también mucho dinero del presupuesto se utilizaba para tener muy buenas oficinas, no sólo los sueldos, oficinas en las avenidas más céntricas y lujosas y dinero para construir edificios. Yo no creo que los edificios que utiliza el Poder Judicial sean rentados, creo que son de ellos, hechos con el presupuesto que se les entregaba. Tienen edificios en todo el país muy elegantes, en San Ángel, pero así es en todo el país. En Angelópolis, en Puebla, sí, un edificio lujosísimo y lo que aquí se acaba de dar a conocer, mucho dinero para la construcción de sus viviendas, de sus residencias, mantenimiento para sus casas. Eso es lo que puedo comentarles, por eso ahora hay enojo y están también desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial si sus prestaciones no, si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores. Eso también para que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial. Son los privilegios de los de arriba, que un ministro en México gana hasta 700 mil pesos mensuales si se suma todo lo que obtienen con prestaciones, como cuatro o cinco veces más de lo que yo percibo. Entonces, eso es cortar el copete de privilegios, pero no es afectar a los trabajadores. Desde luego eso lo va a resolver el Poder Legislativo, que tiene facultad para eso, porque el Poder Legislativo tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto público. Nosotros recibimos el presupuesto del Poder Judicial y lo enviamos como lo recibimos al Poder Legislativo, 84 mil millones de pesos. Y también hay que preguntarnos en qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México o a la mayoría de los mexicanos. Es un poder al servicio de una minoría rapaz, al servicio de la oligarquía, no de la mayoría del pueblo. Díganme ustedes si en el periodo neoliberal hubo algo que hicieran los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, en beneficio del pueblo. Nada. Y yo sí les puedo mencionar muchas cosas que hicieron en contra del pueblo. Por ejemplo, no permitieron que se consultara al pueblo cuando se llevó a cabo la reforma energética. Cumplimos con todos los requisitos, estábamos en ese entonces en oposición. Se reunieron más de tres millones de firmas, como lo establece la Constitución, para que se llevara a cabo una consulta y se le preguntara al pueblo. Pues los ministros de la Corte dijeron que no. Cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores, se acudió también a la Corte y no se apoyó. Cuando hay un accidente lamentable, lamentable, doloroso, también por la privatización de las guarderías del Seguro Social y pierden la vida bebés en un incendio de la guardería ABC en Hermosillo. También se presenta una denuncia para que se investigue, se castigue a los responsables. Yo soy un damnificado también del Poder Judicial. A mí me destituyeron cuando Fox era presidente. No querían que yo participara como candidato a la presidencia, era yo jefe de gobierno. Y para que no pudiera inscribirme por antecedentes penales, me inventaron de que había ido violado un amparo. Y lo más interesante de entonces, o lo más vil, cínico, es que presenta la denuncia la Procuraduría de la República, por consigna de Fox, y al día siguiente que presenta la denuncia de desafuero la Procuraduría, sale un desplegado de todos los miembros del Poder Judicial, ministros de la Suprema Corte de Justicia, empezando por su presidente, Mariano Azuelo, respaldando al Ejecutivo como si fuesen apéndices, como si fuesen parte del Poder Ejecutivo, como era antes, que estaban completamente subordinados. Entonces, decirle a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no deben de preocuparse en nada, que no los quieran confundir, diciéndoles que se van a quedar sin sus sueldos, sin sus prestaciones. No, es con los de arriba, que han abusado muchísimo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, eso es lo que te puedo decir sobre los edificios. Ojalá y los ministros nos digan que si son propios o son rentados. Sería bueno que informaran, pero siempre han tenido mucho presupuesto, incluso hasta han habido denuncias de posibles actos de corrupción, porque ellos dan los contratos, los ministros, sin licitación, o sea, asignan contratos de obra sin licitación. Nada más que ya en eso no me quiero meter, ya es otro asunto. En otra pregunta, el pasado 30 de agosto la Comisión de Cambios determinó instruir al Banco de México reducir el monto vigente del programa de coberturas cambiarias de forma gradual, el cual tiene un monto total de siete mil 491 millones de dólares. Este fondo, o sea, se recortó, son las subastas para defender el tipo de cambio. El principal objetivo del Banco de México es luchar contra la inflación y mantener el poder adquisitivo de la moneda. Esto, el peso, usted lo recibió a 2041, su gobierno, y ahora está en 18 pesos, o sea, sigue depreciado como usted lo dice, pero últimamente ha habido turbulencias. Y este tipo, o sea, esto lo recortaron, pero usted instruiría al secretario de Hacienda y le recomendaría que se volviera, que ya no se limitara esta cobertura de cambios, se volvieran a las subastas para tener más estabilidad del peso frente a las monedas extranjeras, o lo dejaría así, porque como bien estamos diciendo, el tipo de cambio está fuerte todavía el peso. Entonces, esa sería mi pregunta. ¿Usted recomendaría que se volviera a las subastas como estaba establecido antes del 30 de agosto, o que se siguiera con lo mismo y se confiara en la fortaleza del peso? Pues yo en lo segundo. Hay que confiar en que tenemos una moneda estable, que se ha venido apreciando, fortaleciendo, sigue siendo el peso la moneda que más se ha fortalecido con relación al dólar. En el mundo, ahora hubo un ajuste, se pensaba que ya dejaba de ser el superpeso. Y ayer de nuevo baja a menos de 18 pesos por dólar, o sea, está muy bien la moneda. Ya hay mucha confianza en la fortaleza económica de México. Hasta me sorprendí, no sé si pensar bien o mal, verlo bien o verlo mal, pero emitió un comunicado al Fondo Monetario Internacional hablando de que la economía de México está muy sólida, que es de las mejores del mundo, incluso aumentó su proyección de crecimiento económico de dos… Ah, así está hoy, miren, superpeso. El Fondo Monetario, lo mismo, hablando muy bien de nuestra economía y esto nos ayuda. Y ha funcionado la política macroeconómica que se ha aplicado, sobre todo el respeto a las decisiones del Banco de México, el respeto a la autonomía del Banco de México. No tenemos injerencias, no les recomendamos nada, ellos actúan con autonomía, con independencia y marchan muy bien las cosas. Esto se lo digo porque sí es muy bueno para la economía, para la inflación, sobre todo, que haya una moneda fuerte, porque casi el 50 por ciento de los productos y servicios que consumimos en México vienen del exterior. Entonces, esto nos saldría, si hubiera depreciación del peso frente a las monedas extranjeras, nos saldría mucho más caro y sería algo inflacionario. Entonces, esto… Muchas gracias, señor presidente. Sí. Señor presidente, muy buenos días. Sandra Higlar, de A.E. Grupo Informativo. Como todos sabemos, el día de ayer estuvieron aquí los 23 gobernadores, finalmente se firmó este acuerdo de salud universal. Y preguntarle, señor presidente, al menos el 80 por ciento de los mexicanos obviamente van a tener que afiliarse o que registrarse para poder ser beneficiario de este servicio. Y bueno, preguntarle y saber dónde iniciará este servicio, tienen ya algún estado. Y también saber si el registro estará a cargo precisamente del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social o por los siervos de la nación. Bueno, sí se va a entregar una tarjeta, nada más para llevar un seguimiento del tipo de enfermedades de los pacientes, las medicinas que se utilizan con ese propósito, porque todo el servicio médico va a ser gratuito, es gratuito. Y ya comenzó todavía como, digo, en una etapa inicial, en proceso, ya estamos avanzando. Ya en muchos estados de los 23, en la mitad de esos 23, como en 15 estados de los 23, ya tenemos, por ejemplo, un abasto en promedio de 96 por ciento de todos los medicamentos. Pero no podemos decir lo mismo de los 23, todavía estamos firmando, hace unos días se firmó el acuerdo para la federalización de los servicios de salud en el Estado de México, que tiene muchísimos centros de salud y hospitales, es el estado más poblado del país. Pero ya vamos avanzando, ya están mejorando los servicios, ya se tienen más médicos generales, más médicos especialistas, ya se están rehabilitando los centros de salud, los hospitales, se están equipando, ya es un proceso. Entonces, queremos hacer una evaluación y esperemos que ya para entonces se tenga un servicio de salud de primera, de los mejores del mundo, para el mes de marzo del año próximo. Entonces, ahora, sin necesidad de llevar nada de identificación, si se va a un centro de salud, a un hospital, se tiene que atender a cualquier persona sin que tenga que pagar nada, se está garantizando ya el derecho a la salud. Entonces, claro, puede ser que todavía faltan algunos medicamentos, pero estamos resolviendo todo eso. Entonces, en estos 23 estados toda la gente que acuda a solicitar el servicio de salud gratuitamente se lo van a brindar sin necesidad de ningún documento. Y luego va a haber una tarjeta que van a tener, van a poseer, pues son casi 60 millones de mexicanos sin seguridad social. Hay más mexicanos, son como 72 millones, pero en el programa de los 23 estados, los que aceptaron federalizar el servicio de salud fueron 23 de los 32 estados. Y hay algunos todavía del PRI y del PAN, gobiernos del PRI y del PAN, que están pensándolo y que ojalá y se adhieran. Los que no lo hagan, reciben de la federación sus fondos, lo que por derecho les corresponde para la atención médica. O sea, no quiere decir que se les va a dejar sin presupuesto. Nada más que no se integran al sistema federal, que nosotros consideramos es lo mejor, porque antes se transferían los fondos a los estados para la atención médica y ese dinero se usaba para otras cosas. Además, había mucha corrupción en la compra de los medicamentos, políticos corruptos, hasta dueños de medios de comunicación o de manipulación. Vendían medicinas carísimas, 10, lo tengo que estar repitiendo, porque no lo van a ver ustedes en los periódicos, ni lo van a escuchar en la radio, ni lo van a ver en la televisión. Vendían 10 empresas distribuidoras, ni siquiera laboratorios o empresas farmacéuticas, 10 empresas distribuidoras vinculadas al poder. Le vendían al gobierno, le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año de medicamentos y era un monopolio, porque no se podían comprar las medicinas en el extranjero. No lo permitían las leyes, tuvimos que llevar a cabo reformas legales para poder comprar la medicina en cualquier país del mundo y así tener abasto. Por eso, con el mismo presupuesto de antes, ahora podemos comprar más medicamentos y garantizar que sean gratuitos para toda la población. Sin embargo, pues esto les enoja mucho a nuestros adversarios, porque estaban acostumbrados a robar. Entonces, vamos a tener ya este sistema completamente concluido, eficaz para apoyar a la gente. Lo que decía yo ayer, que si alguien se enferma, que no esté pensando, cómo va a pagar al médico, cómo va a obtener dinero para comprar las medicinas. Que la salud no sea un privilegio, sino un derecho del pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo. Sí, señor presidente, ya que hablamos de corrupción y de malas prácticas y ya que abordamos precisamente el tema del Instituto Mexicano del Seguro Social, usted recordará el caso del famoso y conocido el SAR de la limpieza, estas empresas que brindan servicio, obviamente, al Instituto Mexicano del Seguro Social. En aquel momento en que se llegó a abordar este tema, precisamente, inclusive la jefa del SAR reconoció que existían presuntas irregularidades. Estamos hablando de Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar. Bueno, sus trabajadores o algunos trabajadores continúan denunciando que insisten estas malas prácticas, que no son dados de alta en el Seguro Social o exactamente datos de alta como trabajadores, no les pagan a veces el salario, obviamente carecen de prestaciones sociales. Pero sobre todo, señor presidente, sabemos que continúan brindando licitaciones a esta persona, a este personaje. Y en ese sentido, preguntarle, ¿existe alguna supervisión o algún adelanto que nos pudiera compartir con respecto a este tema? Sí, sí, para eso es la Secretaría de la Función Pública, pero lo más eficaz de todo es lo que estás haciendo tú, denunciándolo, porque con esta denuncia ya el director del Seguro Social, Zoe Robledo, va a tener que informar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y para eso son también las mañaneras, para expresarnos, manifestarnos con libertad. Y le vamos a pedir a Zoe que informe sobre esta denuncia que estás haciendo, si te parece. Gracias. Un comentario final. La semana pasada estuvo aquí el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez. Abordó y fue una buena noticia para los periodistas independientes, más allá de la seguridad social, que ya se brinda obviamente a todos aquellos que forman parte de este comité, la posibilidad. Inclusive existía algún documento, una minuta, una propuesta. Así lo dijo en la conferencia matutina, que existía ya instaurada o localizada en el Senado. Lo cierto, señor presidente, es que, pues bueno, como usted lo menciona, nuestro trabajo es investigar. No existe tal documento al respecto, al parecer tampoco en la Cámara de Diputados. Y en ese sentido le compartimos el dato. Ojalá y nos pudieran dar más información al respecto. Es específicamente el tema de poder tener acceso a cuentas de una vivienda a futuro. Ese es el tema, porque de lo demás de prestaciones sí existe ya, señor presidente. Muy bien. Pues con Jesús lo vemos. Gracias, señor presidente. Cuando México comienza a ser país independiente, un poco antes de que se instituya la Primera República Federal, de 1824, en 1823, en estas fechas, con el impulso de los insurgentes, de Guadalupe Victoria, de Vicente Guerrero, de todos esos héroes que lucharon por nuestra independencia, se creó el colegio militar, que ya se conoce como Heroico Colegio Militar, porque después de su fundación, nada más es cosa de recordar lo que hicieron los cadetes del Heroico Colegio Militar cuando la invasión de 1847, la invasión estadounidense, cuando nos arrebataron con esa invasión más de la mitad de nuestro territorio. Por eso recordamos a los niños héroes de Chapultepec. Entonces, vamos hoy a estar presentes en la ceremonia. Antes de irme, quiero expresar mi satisfacción de que esté aquí uno de los mejores periodistas del mundo, aquí en La Mañanera, Ignacio Ramonet, que está aquí, este señor, es de los mejores periodistas del mundo. Siempre hablo de Kapuscinski, muy buen periodista. Ignacio, pues, es periodista español y tiene una entrevista un poco amplia. Gracias. Gracias. Sí, a ver, es todo un volumen. Un placer para mí, gracias a la sala de cada día, un gran placer. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias. Ven. Gracias. 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 Se llama Cien Horas con Fidel. Es una muy buena entrevista porque es toda la historia del comandante Fidel Castro, desde su juventud, bueno, su niñez, los padres, su papá era español, ¿no?, Callejo, su formación, su visión sobre el cristianismo, la crisis de los misiles y algo que me parece muy importante en la entrevista. Entonces, te adelanta lo del relevo, lo de la transición, porque ya prepara la entrega de la conducción del movimiento revolucionario, habla de eso. ¿Cuándo hiciste la entrevista? ¿Qué año? Entrevista entre 2003 y 2006. 2003 y 2006. Sí. Tres años. Tres años. ¿Me puede dar la opinión, presidente, sobre el costado del gobierno de México? Ah, ya mi opinión es que es bienvenido aquí a nuestro país. A ver, si tú quieres expresar algo. Ahí está el micrófono. Ah, bueno. Bueno, presidente, muchas gracias. Primero, es un gran honor estar aquí con usted, es un gran placer y le agradezco que nos haya invitado y le agradezco sus palabras tan amables, tan cariñosas. Para mí era, como periodista, tenía mucho interés en asistir a una mañanera, porque creo que usted ha iniciado una forma muy diferente de dirigirse a la vez a la población y a los medios. Una manera, primero en esta continuidad, el hecho de que sea todos los días, digamos cinco días a la semana, y que usted responda a todo tipo de preguntas y que además con mucha claridad, con mucha sencillez, con una extraordinaria honestidad intelectual que transciende de su manera de expresarse, vaya no solo dando información fundamental, sino también desmintiendo muchas de las informaciones que circulan en un momento en el que estamos en el que la desinformación es permanente, en el que la verdad está en crisis, en el que los hechos ya son cada vez más difíciles de establecerse, porque hay como un bombardeo permanente de mentiras, lo que se llama las fake news, hay toda suerte de hechos alternativos, y las redes sociales han creado un ecosistema mediático hoy que crea mucha confusión y que crea mucha suspición sobre lo que es la verdad y sobre lo que sería una información credible. Y yo creo que usted personalmente, como protagonista principal de un ejecutivo, da su verdad y también no solo la suya, sino una verdad que está fundamentada en hechos, ¿verdad? Y este diálogo, en este contexto en el que estamos hoy de gran crisis de la información, me parece que es a la vez valiente y una manera de bien entender el sistema informativo en el que estamos. Y que un presidente, como usted, aborde de esta manera la situación, me parece que es bastante ejemplar para otros mandatarios o mandatarias y también para los periodistas, para nosotros como observadores del funcionamiento de la relación mandatarios-prensa-sociedad. Pues, Ignacio, bienvenido a México. Y lo hacemos porque todos participan, todos participamos. Es un diálogo social, circular. Y son muy inteligentes los periodistas, mujeres, hombres que participan en este encuentro cotidiano, en este encuentro permanente. Y sí, mucha gente ve este programa, muchísima gente, porque no hay censura, se habla con absoluta libertad. Y sí cuestionamos a los medios que están demasiado cercanos al poder económico, demasiado cercanos al poder económico y distantes del pueblo, pero no censurados. Lo que se ejerce es el derecho de réplica. A todos los respetamos. Ningún periodista en México es perseguido, ningún periodista es censurado. Hay veces que vienen algunos dueños de medios de información muy importantes por su poder económico y para buscarlo, que que se les dé un trato privilegiado, insinúan que si tenemos un periodista incómodo, un conductor de radio, de televisión, un columnista que no nos agrade, con una simple señal, con un gesto, bastaría para que se deshicieran de él, que lo corrieran. Nunca hemos hecho eso. Al contrario, no queremos que se corra nadie. Imagínense si de repente, ¿cómo se llama el dueño de imagen?, que desde luego lo conozco y es mi amigo, Olegario Vázquez, le dijera a Ciro, Ciro Gómez Leiva. No es que no sepa yo quién es Ciro, lo que pasa es que el post-COVID siempre afecta. Entonces, si le dijera a Ciro, ya nos estás afectando mucho porque no es buena la relación con el gobierno y ya no es como antes, no me lo ha planteado nunca, Olegario. Pero si me lo planteara y se va a Ciro, imagínense. Primero, es una injusticia, eso es contrario a nuestros principios, eso es contrario a la libertad. Y políticamente también, ¿qué se diría?, ya están censurando, son iguales. Además, no, no somos lo mismo. O que le dijéramos al de Radio Fórmula, Jaime Azcárraga, es muy molesto, muy molesto, muy molesto. Joaquín López Dóric, vuela para no decir otra cosa, como se dice en el argot del periodismo, vuela mucho. No, 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 Joaquín es un periodista libre y nunca nosotros nos atreveríamos ni siquiera a otros más groseros, porque no respetan. Sí, Loret, aunque Loret es muy calumniador, pero no es grosero. Hay unos que mientan madre, no voy a hablar de ellos. Que viva la libertad. Bueno, pues ya nos vamos. Vamos a Perote y luego regresamos en la tarde a seguir atendiendo cosas. No, no se ha dicho nada a lo largo de la semana. ¿Qué les parece si mañana hablamos de eso? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Ya lo leí, ya lo leí, pero… Vamos. Gracias. 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 Gracias.